El fantasma de la monja Sara, esta historia es real, pasó en una escuela, más o menos en el año 1993, Sara tenía 8 años y era estudiante de allí, se cuenta que esta escuela antes había sido un convento, quizás por esto el nombre de la escuela empezaba por Sor, Sor Clarisas. Esta escuela era muy grande, de tres pisos, de largos corredores y muchas zonas verdes, aunque había lugares feos como algunos baños, se veían muy viejos y desagradables, imaginar quedarse allí solo daba miedo. En la parte trasera de la escuela había una zona verde muy grande, hasta había un pequeño parque, pero estaban rejados y con candado, no dejaban que nadie pasara allí. Lo raro era que no era una zona verde plana, tenía morros y morros muy seguidos como el tamaño de tumbas, se decía que era el cementerio de las monjas y entre los niños mantenían sacando historias por molestar. Aunque los profesores decían que ahí no había nada, que era una zona verde normal, pero si no había nada, ¿por qué estaban rejadas sabiendo que hasta había un parque? El vigilante contaba historias de que en las noches se sentían ruidos extraños, que sentían cosas caer y cuando iba a mirar no había nada. Una mañana de jornada estudiantil normal, dos alumnas iban caminando por uno de los corredores y vieron una sombra de una monja, ellas gritaron y salieron corriendo, le contaron a un profesor, pero este no les creyó, y antes les regañó diciendo que por qué no estaban en clase. En la jornada de la tarde, en un aula, Sara, la pequeña de ocho años, le dijo a una compañera que si la acompañaba al baño, ya que quedaba lejos y por un corredor muy solitario, y le daba miedo. Al decirle a la profesora que si las dejaba ir al baño, la profesora les dijo que primero fuera una y luego la otra, así que Sara le tocó ir sola al baño. Cuando iba por el corredor, Sara sintió de repente mucho miedo y quiso devolverse, pues el baño era muy desagradable y estaba totalmente solo, o eso era lo que parecía, pero sacó fuerzas y entró. Cuando salió a lavarse las manos, ella sintió de repente mucho frío, y al voltear, vio de frente a una monja, claramente que la estaba mirando, fijamente, la niña aterrada no sabía qué hacer. La niña como pudo salió corriendo, pero no pudo ni gritar, más adelante cuando estaba corriendo, le dio por mirar hacia atrás, y pudo ver que la monja, de lo lejos la seguía con la mirada. La niña no veía la hora de llegar al aula de clase, cuando lo logró, se sentó muy agitada, y la compañera le preguntó qué le pasaba, pero la niña ni pudo contestar, pero no quiso decir nada a nadie, pues pensó que no le creerían. Cuando llegó a casa, le contó a su madre, la mamá le dijo que como antes había sido un convento, quizás por eso algunos espíritus andaban por allí, pero que no se asustara, que eso no podía hacerle daño. La niña le dijo a su madre, que ella creía que en ese jardín que estaba enrijado, era un cementerio, el cementerio de las monjas, la mamá le dijo que no, que eso no podía hacer, que no creyera cuentos, aún así la niña seguía convencida de que ese lugar, era un cementerio. Al otro día, Sara no tomó nada de líquidos, pues no quería ir al baño, pero lo que sí hizo, fue ir con una compañera en el recreo, hasta la reja donde se veía el jardín. Sara le dijo a su compañera Valentina, que estaba casi segura que ese lugar era un cementerio, que ella quería pasar unas horas en la noche allí, a ver si algo extraño pasaba, pero que no quería estar sola, que si la acompañaba. Y decir en casa que iban a estudiar donde otra compañera, que solo era una o dos horas. Valentina aceptó, así que no salieron de la escuela, se escondieron para que no se dieran cuenta que se habían quedado. Cuando terminó la jornada, llamaron a casa y dijeron que iban a estar haciendo un trabajo. Cuando cayó la noche, solo ya quedaba el vigilante. Era las 7.30. Sara y Valentina, con un poco de miedo, miraban el lugar, y todo aparentemente era normal. Sintieron caer unas llaves, pero se dieron cuenta que era el vigilante que estaba dando una ronda, y se escondieron para que éste no las viera. Ellas, al ver que no pasaba nada, mejor se iban a ir. Cuando de repente detrás del cedero del pequeño parque, vieron un bulto, un bulto negro que se levantaba lentamente. Ellas se quedaron paralizadas. No sabían para dónde coger, y vieron que era una monja. Sara vio que era la misma monja que se le presentó en el baño, y vieron cómo ésta traspasó la reja. Sara y Valentina no podían ni gritar, solo querían irse de ahí, pero ni se podían mover. La monja se acercaba más a ellas, pero pasó de largo, y luego al finalizar el corredor, esta monja pegó un lamento desgarrador, y las niñas al fin pudieron gritar y salir corriendo. El vigilante escuchó los gritos de las niñas, y fue a mirar lo que pasaba. Las vio y les dijo, que qué estaban haciendo allí, que cómo se quedaron sin que nadie se diera cuenta. Ella solo le decían que la monja, y lo llevaron hasta el corredor. La monja seguía con sus lamentos, y éste pudo verla. No podía creerlo. Las niñas lo convencieron de que esos morritos tan seguidos allí, eran tumbas de monjas. El vigilante llamó a las casas de las niñas, para que fueran por ellas. Al otro día, el vigilante le contó al director, y le dijo que hiciera algo al respecto. Luego de una investigación, se dieron cuenta que allí, habían restos humanos, posiblemente de las monjas que se aparecían. Meses después, este colegio fue renovado, y lo que eran los morritos, ahora era un gran parque, y ya no estaban rejados. Sara y Valentina jamás volvieron a ver nada extraño, pero se les quedó grabado el terrible lamento de la monja. Esta historia me la contó una persona muy cercana, que aún siente miedo, al acordarte de la mirada de esta monja. Bueno amigos, espero les haya gustado este relato, y espero se suscriban, gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.